Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de JuanCatroy360 En esta oportunidad vengo a traerte el wallpaper del Google Pixel 2 Así que lo tenéis acá abajo en la descripción subido a Mediafire Sin ningún tipo de acordador y enlace de publicidad Por lo que te pido me dejes un like Y si deseas puedes suscribirte al canal ya que tengo contenido muy variado Acerca de lo que es la temática de Android Así que pues sin más, soy JuanCatroy360 Y aquí está, como puedes ver en la galería Está el wallpaper, acá a la derecha Aquí está, como puedes verlo en full calidad En relación de aspectos 18 novenos Tal y como es la pantalla del Google Pixel 2 Así que sin más, nos vemos hasta la próxima Soy JuanCatroy360, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!